Bueno, nosotros somos Edgar Bonilla y mi compañera Laura Martínez. Nosotros somos desarrolladores móviles, ingenieros electrónicos de profesión, egresados de la Universidad del Valle. Digamos, en cuanto a nuestra experiencia hemos trabajado con diferentes empresas de aquí de Cali y en ese momento estamos trabajando con la empresa argentina y hemos desarrollado a través de esto proyectos de aplicaciones móviles para clientes de Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y bueno, además de eso, bueno, siempre hemos tenido como el chip, el bichito del emprendimiento nos ha picado. Y bueno, pues también hemos explorado por ese camino, hemos vivido varias experiencias, ya tuvimos una idea que estuvimos desarrollando, bueno, esa idea se tuvo que descartar al final porque cometimos varios errores y hicimos algunas cosas bien, otras cosas malas, otras ni siquiera las hicimos y bueno, también es parte como de toda la experiencia de que lo queremos compartir en este momento. Así mismo, bueno, en este momento estamos desarrollando otra idea de negocio y bueno, también a través de todo esto, a través de todo esto hemos podido participar, por ejemplo, en programas de incubación, por ejemplo, en programas también de capacitación en mercadeo, venta y servicio al cliente. Hemos podido también participar en un programa de emprendimiento con la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, recientemente estuvimos en el programa de descubrimiento de negocios digitales de Apps.com, que es manejado por el Ministerio de las TICS. Entonces, nuestra motivación para hacer esta charla es que nosotros hemos identificado, pues primero porque nuestra propia experiencia y por toda la gente que conocemos en el medio, que nosotros como desarrolladores, los que somos desarrolladores, e incluso los que no lo somos, porque sé que aquí hay un público muy diverso, de pronto tenemos una idea y lo primero que pensamos es, bueno, ¿con qué vamos a programar eso? ¿Qué lenguaje vamos a usar? ¿Con qué librería lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto la persona que nos desarrolla dice como que, uy, no, voy a hacer esta idea. Bueno, ¿a quién contrato? Voy a mirar de una vez aquí en contrato para que me haga la aplicación o la página. Y bueno, esa no es realmente la forma de proceder, porque digamos que hay todo un proceso que viene previo a eso para poder decidir y conceptualizar una idea y que esa idea de verdad tenga un impacto en el mercado y sea la base para una empresa exitosa. ¿Por qué? Porque ustedes ven las apps, ven las páginas web, pero pues esa no es la empresa en sí. O sea, la app es solamente el medio a través del cual están llegando los clientes, están ofreciendo tu producto, están ofreciendo tu servicio, pero hay toda una empresa detrás. Entonces, queremos a través de esta charla dar un pequeño andar un poco en todo lo que hay que tener en cuenta para poder tomar la decisión. Ya, por ejemplo, los que somos programadores de todo lo que hay que hacer antes de escribir la primera línea de código y los que no lo son, todo lo que hay que hacer antes de decidir pagarle a alguien para que te desarrolle tu plataforma. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema. Tenemos que encontrarlo. Bueno, generalmente, a uno se le viene una idea y uno dice, uy, bueno, voy a hacer una app que haga tal cosa. Entonces, ubiquémonos, por ejemplo, en el contexto de nuestra primera idea, que era el tema de los restaurantes, por ejemplo, discotecas. Entonces, bueno, nosotros queríamos hacer una aplicación que mostrar en tiempo real el estado de la ocupación y el ambiente del sitio. Entonces, nosotros, bueno, si hubiéramos hecho el proceso bien al derecho en esa primera idea, entonces, ¿nosotros qué tuvimos que haber hecho? Antes de empezar a desarrollar y a hacer cualquier cosa, nos ubicamos en el contexto. O sea, ya tenemos un contexto que es restaurantes, cafés, bares, discotecas. Y ahora tenemos que ir a ese contexto y validar. Y validar si el problema que nosotros creemos que existe de verdad existe. O sea, uno puede decir, no, pues claro, no, la gente necesita saber eso. Realmente, realmente no es algo que de pronto solamente te pasa a ti. O de pronto te estás imaginando y crees que es así, pero pues lo que necesitamos es saber si el problema existe. Entonces, ¿cómo encontramos el problema? Una de las metodologías más efectivas es hacer entrevistas. Entonces, vamos a dar unos tips para hacer unas buenas entrevistas. Lo primero es que, bueno, la entrevista hay que prepararla, ¿sí? Tenemos que preparar muy bien a qué personas vamos a entrevistar y qué preguntas vamos a hacer. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? Tenemos que preguntar todo lo que gire en el entorno. Porque lo que queremos es encontrar los problemas. No necesariamente saber si nuestro problema existe o no. Porque si vamos con esa idea, vamos a enfocar todas las preguntas a nuestro problema y es un problema que nosotros creemos que existe. Nosotros necesitamos hacer todas las preguntas para que las personas espontáneamente, si tienen un problema, la persona en algún momento de la entrevista lo va a mencionar. y tienen que ser preguntas abiertas. Entonces, aquí viene un tema muy importante que nosotros también hemos identificado y también cometimos ese error. Es que es hacer encuestas. A la gente le encanta hacer encuestas. Y como que no, cualquier cosa, un estudio de mercado, validación de mercado, encuesta, encuesta, encuesta. No. Lo que necesitamos encontrar el problema y con una encuesta no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque las preguntas de las encuestas son cerradas. Tenemos una pregunta que nosotros mismos diseñamos y aparte de eso le estamos dando las opciones de respuesta ya a la persona. Y esas opciones de respuesta de dónde vinieron de nuestra cabeza. Y la respuesta no está en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que hacer que la persona misma nos cuente y nos entregue toda la información de valor. Entonces, el momento en que haces una encuesta, incluso si estás entrevistando e inconscientemente haces una pregunta y le preguntas y le comentas ya las opciones porque eso también pasa, estás sesgando, estás sesgando y estás dejando que mucha información de valor se pierda y estás haciendo que la persona de una se sesgue y como que piense ya en las opciones que le diste y selecciona una de ellas pero de pronto no le estás dando cabida a que en su mente busque todo ese problema que puede haber o todo lo que pasa en la situación. Con eso viene ir con la mente en blanco. Es lo mismo, o sea, olvidémonos por completo de que tuvimos una idea, olvidémonos por completo de que nosotros creemos que hay un problema que existe, olvidemos por completo que es que quiero hacer una app entonces voy a dar si de pronto no, 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 tenemos que olvidar completamente eso y hacer las entrevistas y la validación del problema como si no se nos hubiera ocurrido nada, o sea, como si fuéramos como que bueno, quiero emprender y pues vamos a ver qué hay para hacer en el sector de restaurantes y con esa mentalidad tenemos que ir y absorber toda la información que nos entreguen, o sea, y por eso la entrevista tiene que fluir y tenemos que dejar que la persona hable y si la persona se riega una hora que se riegue una hora, o sea, idealmente grabar la entrevista y ya luego uno hace toda la absorción de toda la información y preguntar como se los había comentado sobre todo el contexto, ¿qué es todo el contexto? Ejemplo, sector de restaurantes, barras, discotecas, que es digamos como en el marco de salir en la noche o hacer algo con los amigos, la pareja, la familia, entonces, que es preguntar todo, ejemplo, ¿en qué momento del día piensas o buscas sitios a donde ir? ¿en qué momento del día hablas? ¿qué es lo primero que haces? ¿con quién vas? ¿qué sitios son los que más frecuentas? ¿por qué te gusta frecuentar esos sitios? ¿por qué te gusta salir más en esta zona? ¿por qué te gusta salir más hasta ahora? ¿a qué horas? ¿a qué la comida? o sea, todo, 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 e incluso desde el momento en que la persona toma la decisión y sale de su casa o la oficina o que sea, ¿cómo se transporta? ¿cómo llega al sitio? ¿cómo interactúa en el sitio? o sea, todo, 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 si le va bien con la comida, si no, incluso hasta que se devuelve a la casa, o sea, uno diría no, pero es que mi idea está en el restaurante, en la parte del restaurante, sí, sí, pero ahí estás volviendo a recordar tu idea y recordemos que tenemos que olvidarnos que tenemos una idea en mente porque nosotros no sabemos en todo ese contexto dónde puede aparecer un problema y eso es lo que queremos obtener, es encontrar uno o varios problemas, ¿cierto? también recordar que generalmente en un contexto no hay solamente un actor que es un actor, o sea, por ejemplo, la persona que va a comer, no, también hay meseros, también hay chef, hay dueños de restaurante, digamos, entonces esas personas suelen ser un poquito más complicado, pero pues si uno quiere hablar en el contexto completo, lo óptimo sería hacerlo porque no sabes si el problema que termines encontrando realmente lo tiene el restaurante y ahí puede haber una idea de negocio exitosa y bueno, y también pues con la entrevista pues evitar guiar las respuestas de las personas a lo que queremos que respondan porque eso también a eso lo hacemos con las encuestas y cuando le preguntamos a alguien como que y tal cosa y tal cosa y es como que queremos como que guiar a la persona que nos diga que ese problema que nosotros queremos que existe existe pero lo estamos forzando y eso no debe ser así. Entonces, les comparto ejemplo el ejemplo de nosotros o sea saber la ocupación y el ambiente de un sitio nosotros nos dimos cuenta que eso no era un problema real ¿por qué? porque identificamos que solamente sucedía tres veces al año Día de la Madre San Valentín y Feria Cali no más y una idea de negocio que resuelva un problema que solamente afecta a las personas tres veces al año no va a ser rentable no va a ser exitosa no va a pasar nada pero resulta que en esta validación nosotros encontramos otro problema encontramos tanto problema de parte de las personas que van a comer y tanto problema de los restaurantes y es una de las bases de las ideas que estamos trabajando ahora encontramos que muchas personas se ven limitadas a conocer sitios nuevos porque es algo sencillo no conocen qué venden exactamente por ejemplo saber el menú saber los precios entonces y bueno y pues los restaurantes también sobre todo los que están arrancando pues tienen grandes necesidades en atraernos clientes y fidelizarlos bueno algo de esto les voy a hablar en la siguiente sección que es el perfil de cliente qué es el perfil de cliente nosotros tenemos que caracterizar las personas que nosotros identificamos que sufren ese problema y necesitamos caracterizarla muy bien la de siempre cuántos años tiene no sé trabaja estudia no sé dónde vive condición económica etcétera pero digamos que esa es como información tradicional que todo mundo quiere caracterizar así pero la que más nos aporta valores no es algo así como demográfico como el ejemplo que acabo de dar sino es algo así más comportamental nosotros buscamos las alegrías y las frustraciones que tiene esa persona cuando sufre el problema y cuando le solucionan el problema y así mismo estamos buscando qué acciones ha tomado la persona previamente para resolver el problema entonces eso eso que nos dicen ejemplo una pregunta que uno puede hacer contame qué sentís cuando llegas a un restaurante y ves que la cuenta está como muy por encima del presupuesto pero pues ya llegaste al restaurante ya te sentaste qué haces hay personas que dirán no pues la verdad pues yo digo muchas gracias yo me paro y me voy hay otras como que no por pena igual se quedan pero necesitamos saber qué siente o sea porque en el momento en que le preguntamos a la persona qué siente estamos midiendo la magnitud del problema porque las ideas de negocio exitosas atacan problemas que tengan una magnitud grande o sea porque el problema tiene que ser lo suficientemente grande para que el cliente o el usuario entregue información o entregue dinero para que se lo resolvamos entonces si nosotros encontramos que hay hay como una buena caracterización y hay un buen patrón de que de que el problema que identificamos previamente parece ser importante y que de pronto las personas pueden haber ya tomado acciones para solucionarlo entonces eso incluso te puede ayudar a descartar ideas ah no pero mira que la gente está haciendo esto soluciona el problema pero de pronto no es la mejor manera y el problema todavía sigue ahí entonces uno dice bueno aquí hay una oportunidad porque el problema a pesar de que tiene de alguna manera solución pero el problema persiste y lo importante es que las mismas personas te lo digan no forzar nada repito bueno y a partir de eso pues se construye próximamente la propuesta de valor que de ahí en adelante la va a explicar mi compañera creo que recuerden que a pesar de que nos estamos enfocando en apps o sea esto es una metodología universal cualquier producto o servicio pasa por esta por esta misma secuencia de pasos hasta llegar a desarrollarlo o implementarlo bueno continuamos con la próxima fase que sería definir la propuesta de valor en este punto tenemos que tener muy claro qué es lo que significa una propuesta de valor para una empresa es como el core de la empresa es lo que va a resumir la empresa en una frase por así decirlo para nosotros poder definir una propuesta de valor tenemos que tener en cuenta primero que debemos buscar un valor diferencial y qué implica eso que también analicemos qué opciones hay en el mercado con qué competidores contamos mirar cómo ellos están solucionando ese problema que identificamos así mismo pues identificar cuál es el valor agregado que cada uno de ellos le da a sus clientes y de esta manera ya nosotros podemos empezar a pensar bueno listo esto es lo que hay cómo nos podemos diferenciar de lo que ya hay qué vamos a agregar de diferente bueno una vez tengamos esto claro también es importante que definamos qué frustraciones vamos a aliviar a nuestros clientes y qué alegrías les vamos a crear una vez tengamos estos tres factores definidos ahí sí ya podemos empezar bueno listo entonces cómo vamos a solucionar cómo vamos a entregar esa propuesta de valor que definimos y ahí es donde debemos tener muy claro la diferencia entre propuesta de valor y solución no son lo mismo como les comenté hace un rato la propuesta de valor es como el core de la empresa es lo que la resume mientras que la solución es la manera en la que decides entregar esa propuesta de valor a tu cliente que resuelva el problema que descubriste ¿sí? para para revisar un poquito estos conceptos les voy a compartir estos ejemplos tenemos a Uber ¿cuál es la propuesta de valor de Uber? el viaje que quieres siempre pide un viaje súbete y relájate miren esa es su propuesta de valor ¿sí? es el core de la empresa ¿qué significa esto? o sea la propuesta de valor puede mantener en el tiempo pero puede cambiar la solución por ejemplo en el caso de Uber ellos decidieron y llegaron a la conclusión que la mejor forma de entregar esta propuesta de valor era a través de una aplicación móvil pero eso no pudo haber sido así de pronto no sé en otros tiempos pudieron haber llegado a la conclusión de que era mejor entregarlo mediante un call center donde las personas llamen a pedir un servicio de transporte y ellos aseguran listo en pocos minutos le hacemos llegar a una persona que la lleve a su destino y puede estar tranquila porque le vamos a enviar toda la información de esa persona a su correo así que va a estar siempre en su conocimiento con quien se va a transportar y esa es una solución que resuelve esta propuesta de valor no necesariamente se usa una aplicación pero bueno en este caso Uber decidió que lo mejor era a través de una aplicación por ejemplo en el caso de Rappi su propuesta de valor es con Rappi puedes pedir tu mercado medicinas o cualquier antojo y te los llevamos en minutos aquí tampoco por ningún lado mencionan una aplicación sin embargo pues nos damos cuenta que Rappi decidió que la mejor manera de entregar su propuesta de valor a sus clientes era a través de una aplicación móvil donde los clientes y usuarios pudieran entrar ahí e interactuar pues con todos sus servicios pero lo pudieron haber hecho de otra forma de hecho también con un call center donde las personas llamaran y ellos rápidamente aseguraran que un mensajero le va a llegar a su casa con su pedido también puede haberse una solución entonces aquí lo importante es que veamos y tengamos claro la diferencia entre solución y propuesta de valor y para revisar por ejemplo la forma de definir las frustraciones y las alegrías por ejemplo en el caso de Uber pensemos cuáles serían las frustraciones que alivia Uber una por ejemplo podría ser que te ahorra tiempo al momento de buscar un servicio de transporte otra pues puede ser que te ahorra perdón que te te quita como ese miedo o ese estrés de pensar que de pronto si te subes a tu servicio de transporte te van a robar o te van a hacer un paseo millonario no sé ¿sí? esas pueden ser unas frustraciones ¿qué alegrías resuelve? pues primero darte la confianza de que te puedes sentir tranquilo en el momento en que te estás transportando hacia tu estima entonces miren que tener muy en claro estos factores es indispensable para que puedan definir y crear una buena propuesta de valor ahora por ejemplo en el caso de Rappi una frustración que ellos también resuelven es el hecho de que te ahorra tiempo ¿sí? porque no tienes que de pronto ponerte a salir de tu casa y llegar hasta cierto destino para comprar lo que necesitas sino que te aseguran que te puedes quedar en tu casa y en minutos te va a llegar lo que tú necesitas así que por ejemplo una alegría que ellos crean es que crean satisfacción la satisfacción de que te llegue lo que necesitas o el antojo que tengas en minutos y bueno pues aquí están estos ejemplos realmente pues sería bueno compartirles más pero pues por cuestiones de tiempo vamos a continuar espero que les haya quedado claro esta parte igual cualquier cosa pues nos pueden hacer preguntas bueno a continuación empezamos a evaluar la viabilidad a nivel financiero ilegal aquí es muy importante desarrollar el modelo de negocio Canvas que es esta imagen que les mostramos aquí esto es lo que les permite a ustedes tener en un papel toda la información de su empresa tener un resumen de su empresa en un papel para que puedan transmitir más fácilmente a las personas que trabajan con ustedes o a sus mismos clientes de qué se trata su empresa y adicionalmente pues también les va a ayudar a tener muy claro cada parte de su empresa por ejemplo en este caso necesitamos pensar cómo vamos a necesitar nuestra solución necesitamos tener presente por qué vías nos vamos a comunicar con nuestros clientes cuáles son los costos que vamos a tener y bueno eso es el marco pues de la parte financiera donde es importante que empecemos a hacer estimaciones y proyecciones para que podamos evaluar si realmente la solución que pensamos es rentable adicionalmente también es importante evaluar el marco legal en el que se desenvuelve tu solución por ejemplo si existe alguna regulación alguna ley que necesites con la que necesites cumplir para poder lanzar al mercado etcétera si una vez nosotros evaluamos esto y pues encontramos que el negocio o tu idea o tu solución es viable financiera y legalmente pues súper bien continuamos con la siguiente fase pero si no es bueno volver a sentarnos y analizar bueno listo entonces qué otra solución podemos idear y volver a hacer el mismo proceso bueno de aquí la siguiente fase es el prototipo en este punto vamos a suponer que encontramos que la mejor solución para entregar nuestra propuesta de valor es desarrollar una aplicación móvil pero pues eso no necesariamente tiene que ser así sin embargo pues para este ejemplo vamos a asumir que así lo fue y les voy a comentar dos opciones de prototipos que pueden desarrollar una por ejemplo se llama prototipo de baja fidelidad donde tú simplemente lo que haces es dibujar pantalla por pantalla de tu aplicación lo que quieres que tenga cada una de ellas y una vez tengas todos tus dibujos sales de nuevo a validar porque siempre es importante que estén validando todo en todos los pasos en los dos anteriores pues no no validamos todavía porque la validación de estas fases ya se hace realmente cuando ya tengamos el prototipo pero como han venido escuchando en el problema se hizo validación en el perfil del cliente también y bueno en el prototipo también naturalmente es importante hacerlo entonces cuando tengamos nuestros esquemas dibujados salimos al mercado salimos a entrevistar personas si es posible que nos colaboren las que ya hemos venido entrevistando pues súper bien si es posible nuevas personas excelente lo que hacemos es presentarles listo la primera pantalla de la aplicación y esperamos que que den sus opiniones esperamos que nos pregunten no sé la persona puede decir bueno si yo presiono en este botón a donde me dirijo entonces estamos súper pendientes para pasarle el siguiente esquema que sería la secuencia en la interacción con la aplicación y así estar súper pendientes de toda la retroalimentación que nos den las personas una vez tengamos una vez pues hayamos hecho varias entrevistas ya nos podemos sentar a hacer un compendio de todas estas opiniones todo este feedback y nosotros analizar bueno que de todo lo que nos han dicho realmente vamos a implementar vamos a mejorar una vez hagamos esto podemos pasar a un preceptivo de alta fidelidad que ya es ya es algo que se hace con programas como Sketch InVision XD o Just InMind entre otros ¿qué significa que sea de alta fidelidad? que ya es algo digital con el cual la persona puede interactuar fluidamente de manera pues sola la persona la puede hacer sola sin que nosotros estemos ahí pendientes de estar pasando esquemas ya la persona puede interactuar sola nosotros lo que hacemos es entregarle el prototipo y observar observar y escuchar las opiniones que tengan para decirnos ¿por qué hago el fascismo en observar? porque no solamente es importante que nos den retroalimentación pues hablándonos sino que para nosotros también es indispensable observar cómo va interactuando con la aplicación porque ahí también hay mucha información de valor ahí también nosotros encontramos si las funcionalidades que hemos implementado son intuitivas si no lo son o dónde es mejor ubicarlas donde vemos que de pronto el usuario lanza al dedo y que no encontró una funcionalidad ahí vamos nos vamos dando cuenta de que podemos ir mejorando bueno una vez tenemos esta validación y estamos pues seguros de que tenemos un prototipo ¿sí? validado pasamos a la siguiente fase que sería el producto mínimo viable en este punto ya es donde realmente empezamos a programar ¿sí? entonces miren todos los pasos por los cuales hemos pasado para realmente ya ir a escribir una línea de código es importante por eso les queremos hacer énfasis en todo todo este proceso porque les puede ahorrar muchísimo tiempo ¿sí? aquí pues naturalmente pues ya si eres programador ya pues te sientas a evaluar bueno pues cuál es la mejor tecnología que podemos usar para programar nuestra aplicación móvil o de hecho pues pueden si quieren salir más rápido al mercado pues traten como de no complicarse y no usar una tecnología que les alargue el tiempo de lanzamiento bueno ya una vez programan este PMB ah bueno perdón también es importante que para programar el PMB primero definan los requerimientos mínimos que se necesita que tenga la aplicación para que solucione el problema a las personas y entregue la propuesta de valor que definimos ¿sí? es lo mínimo lo mínimo que se necesita las mínimas funcionalidades ¿sí? pues ya listo nos procedemos a programar y luego de nuevo salimos a validar con nuestro PMB de nuevo compartimos el PMB a nuestras personas que nos han venido colaborando nuevas personas si es posible escuchamos su retroalimentación observamos cómo interactúan hacemos compendio de todo de todo este análisis evaluamos qué vamos a mejorar qué vamos a implementar de lo que nos aconsejaron y si deseamos hacemos esto este proceso las veces que nosotros consideremos necesario antes de empezar a pensar en un lanzamiento ¿sí? ya una vez digamos listo ya tenemos un PMB ya podemos empezar a planear el lanzamiento de la aplicación pues bueno ya de nuevo volvemos a evaluar si tenemos listo toda la parte legal toda la parte final pero si todo lo que tenga que ver con el negocio que ya se encargará pues la persona que ustedes hayan destinado para esa área si tienen un socio en esa área pues es mucho mejor y pues bueno un comentario que les quiero hacer aquí adicional es que todo el proceso que les acabamos de contar es realmente una pincelada ¿sí? porque la verdad la tiene el mercado o sea lo que les deja este proceso es que al menos saquen al mercado un producto con sentido pero realmente ya van a ya tienen la validación final es cuando lancen al mercado y pues vean qué pasa porque es el mercado el que tiene la verdad entonces bueno aquí queremos darles a todos decirles muchas gracias por escucharnos para nosotros pues es súper súper satisfactorio haber podido participar en este evento aquí les dejamos nuestros contactos nuestros correos nuestros links a LinkedIn hola gracias por que hartas al final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias